Bueno, nada más agradecer a nombre de todos mis compañeros, desde hoy en la mañana me levanté con la expectativa de vivir un día diferente, un día especial, y así fue, agradezco al presidente por su oportunidad de convivir con él todo el día, realmente es una labor difícil que conlleva mucha responsabilidad, agradezco a la presidencia por esta oportunidad, sé que todos mis compañeros al igual que yo pasamos un grato momento, y les invito a que lo sigan haciendo, es una bonita oportunidad para el que le guste un día estar aquí, involucrarse en este tipo de áreas, es un trabajo de mucha responsabilidad, y que implica sobre todo mucho trabajo, y sobre todo trabajar por la comunidad, así que nuevamente gracias, un día que se marca la historia de mi vida, gracias a todos y muy amables.